Detienen a Calavera, que portaba varias armas de fuego. A bordo de su motocicleta, en calles de la colonia San Rafael, un sujeto que portaba una careta de calavera desató una persecución. Trató de huir pasándose varios semáforos en luz roja. Tras darle alcance, le localizaron un par de armas de fuego y se confirmó que cuenta con antecedentes penales. Los hechos se registraron en la calle Isaac Albeniz, al cruce de Zenobio, Paniagua. El individuo traía fajada a la cintura un arma de fuego calibre .22. Asimismo, se localizó en un compartimento de la motocicleta que conducía otra pistola tipo escuadra, de las cuales no pudo comprobar su legal portación. Por lo anterior, Adrián José, de 24 años de edad, quedó en calidad de asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.